...dejame que voy a inspeccionar algo. ¡Mendido este muchacho! Sí, sí, no, no, está bien, está bien para mostrarlo por la silla. Porque la silla tiene palitos y que se me va a quedar marcada. No importa. No, 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 está bien, vueltita. ¡Oh! ¡Diez años! ¡Diez años! ¿Cómo es el salto de la langosta? ¿Quieren ver ustedes? No, eso es para acá los básicos. A ver. Ah, ok, perfecto. Acá solamente es la prueba si es natural o hecha. Permiso. Ah, sí. Natural. Natural, muy bien. Y el por último de la noche y media, porque ya la vedette está full. Muy bien. Rocío, te mando un besote enorme. Porque te mando un beso acá a la gente que está acá. Dale, te mando un besote. Un beso, gracias por el cariño, de verdad, y a la gente por el aplauso. Cariño de la gente. Vos seguís, vos seguís tocando mi foco. Gracias. Más que nunca en esta etapa de mi vida.